Vamos al Tribunal de Instrucción de la provincia del Este, San Pedro de Macorís, quien impuso en el día de hoy viernes un año de prisión preventiva a un colombiano que vigilaba la casa donde las autoridades ocuparon 860 paquetes de un polvo blanco que se confirmó era cocaína por la prueba del Inasif. Esto fue en el sector Cabamar, en la zona de la playa de Juandolio. El detenido es el denominado John Perozo, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de esta provincia. La medida le fue impuesta por el juez Francisco Antonio Faxa.